La comunicación es un proceso humano que permite transmitir información de una entidad a otra. Y otra. ¡Origa! 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 Existen cuatro tipos de comunicación. La oral, la anal, la tactal y la humedal. Y la de los sindicatos, pero de esa no vamos a hablar porque no tengo mucha idea. Comunicación. ¡León! En este país tenemos comunicadores, tenemos descomunicadores, tenemos comunicados, descomunicados, descolgados. Comunicadores que no comunican, descomunicadores que puede que comuniquen. Y el descomunicador que descomunicare, buen descomunicador será. Comunicate. Comunicación. ¡PUNCA! ¡VIO! Video guste hunekin eginda izan duguna Comunikazioa piskabat zer den adiraztea izan da Eta guste de, sonrañarte lortu duela ¡Komunikazioa! Orduan, ba Ondario moduan zer atera gineza que Comunikazioa Eta ala sejarraitu behar du Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.